Con mucho viento y lluvia en diversos tramos arrancaba el partido en el nuevo mirador con un Algeciras que presentaba diversos cambios como la titularidad de Toni Medina, la ausencia de Álvaro Herrero y la suplencia de Santi Luque. El filial sevillista equipo que menos partidos ha perdido esta temporada perdonó en el minuto 8 la primera serie del partido en un remate de curro dentro del área que se escapa lamiendo el poste de Josemi. El Algeciras lo intenta poco a poco y con la voluntariedad de Melchor más entonado en el inicio del choque probó fortuna con un remate rechazado en la zaga hispalense en el minuto 13. El partido entró en una fase de imprecisiones por ambas partes y cuando nadie esperaba el cambio de signo un centro pasado de curro desde la derecha lo aprovecha Juange en el segundo palo para empujar el gol en el 26 de juego. A los 36 minutos llega el primer intento a puerta de los albirrojos Merceta a un disparo de Maikez que atrapa Caro. Tras el paso por vestuarios Javi Medina tuvo un tímido intento en el 53 que anima a la grada que veía otra cara en los suyos. El filial sevillista pudo sentenciar el partido pero Juange en jugada individual lanza sobre Josemi en el 66 que rechaza el remate del Linense. El Algeciras da un paso al frente y cree posible la igualada. Víctor González gana a línea de fondo cediendo a un Iván Turrillo que lanzó flojo sobre el cuerpo de Caro en el 71 de partido. Segunda derrota consecutiva de los de Mere que continúan en zona tranquila a la espera de viajar la próxima jornada para enfrentarse a la Almería B. Gracias.